Estaba yo muy mentalizada en regresar más fuerte que antes y pues sí, siento que voy por muy buen camino y estoy muy orgullosa de mí misma. Hoy sí, hoy sí, lo prometo. De acá para adelante, toda unida, juntas y convencidas, con responsabilidad y con compromiso. ¡Juntas activadas! Tiempo y espacio, centro al segundo palo, remate gol. ¡Gol! ¡Gol!